y aprobaron pues y no 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 se le fue hay falta ver el baño también a mí me han contado que este año y que han tocado aquí ya siento ya se siente olor a ahogar verdad antes antes olía pintura polvo y cosas que hoy ya se siente este baño y si alguien tocó que el diablo que está y mire como yo que no se había ido se va pero no le han echado todo de seguro ya en la válvula de la caja no está abierta y en la lucha pero poquitito pero la ducha que están de calle a gulloana bye tiene bastante no 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 está bueno tiene presión entonces la tubería o está sucia no dieron cuenta y van a tocar que romperle todito es que no es normal que ahí caiga bien el agua y que no puede llenar ahí no es que si llena no pero pues si está mal los trabajadores sí porque a lo mejor a lo mejor en lo que estuvieron trabajando le pusieron tapón y se fue ripio sucio y todo y esto es lo que más me gusta a mí miren esta gran ventanota ya imagino desde aquí la joana de la vez y hola mi amor y ahorita mientras el amor comienza mientras el amor sigue y un pedo que tiene ya hay agua ya hay café ya huele a café rico qué chivo y la tía ya no quiere presentar su cuarto se viene a poner aquí como quien dice la joana no se lo va a presentar lo voy a presentar yo porque este es mi cuarto le digo yo va y mirar todo verlo no me dijo primero probé a camarón pero no voy a hacer chimazusto a ver si ya está por la ventana a dónde está mire llene llene allá está mire allá está bien la última vez que nosotros venimos la llene dijo que le va a dar como un color verdecito con esto se abre la puerta 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 va llene esta es su casa privada prácticamente o sea de esta puerta para acá no se puede meter ni la joana ni la tía anna nadie a la tía anna si la yovana la yovana no la yovana no ah también y nosotras y chimazusto a ver a ver a ver a ver a ver a ver y el diablo para que si no es para mi tía mas que se vaya el pueblo si ve que a la mona te pongas así dice no ve que estaba en un espejo me dice la yovana no hombre llévatelo me dijo con un espejo bien chivo va y va a creer llega es mío es mío es mío vayan nos enseña nos muestra su cuarto por favor su habitación este cuarto está grandísimo está largo largo está corto va pero está largo o sea corto de 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 ah si mire ve buena buena qué chido yo no sé pero mire ve yo me imagino la cama aquí una tele ahí que va al frente unas sillones unas sillones al contrario la cama por aquí la tele ahí al fondo el ropero el ropero aquí en un lado es que va a estar muy cerca de la de la de la plata vamos siguiendo vamos siguiendo el estilo de la casa la casa de aquí para allá de largo y para la llane que más espacio batía llane sólo va a tener su cama su ropero y la tele prácticamente hay chimas mire mire ya me imagino aquí la 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 no pero aquí la norma está de vecino imagínense ya le encargamos que tenga bien vigiladita la ya a la norma oiga cualquier cualquier mujer que trae nos cuenta cómo es hoy oiga quién la así ah es usted ya no ya No van a ver si van a entrar en la camioneta Oh, van a tener camioneta Oh Que pongan un tubo Así bella Ahí donde estaban Estaban en los tubos Ah, sí, estoy bella Ajá Vaya Entonces Para aquí están Mándase en el mur Coco, mira a mí Con la retro Regar un poco de esa tierra Pero ahí donde están los palos Ahí no voy a pasar Porque ahí está la fosa Papá La fosa está de este lado Vos te vas a meter allá Allá está la fosa Allí si no te vas a meter Para este lado Yo digo allá Le metes de aquel lado Y empujas la tierra Nomás así para aquel lado Y después con el mini Le damos una empujadita Ya Solo para Para medio regarla Ajá Me gustó mucho No, la voy a ir La ozlada No, la voy a ir No, la voy a ir No, yo me voy a poner ahí Porque no quiero Acabar Solo para medio regarla Y con el mini más rápido Después Otras tres horas Pero aún así Le aseguro que Esa fosa Aguanta Porque lleva Una pared en medio Es que es bien chola Así que Me gusta las fosas grandes Yo si no Aguanta Aguanto la fosa Con los juniors Y no va a aguantar A ver Este video Si me gusta Si me gusta Mi labor Vaya Ajá Entonces Tía Yane No pero yo le pedí a Yane Vamos a hacer tregua Porque yo Yo como voy a ver Asustos cada año Si Tía Yane Entonces Su cuarto Va a ser solo para usted No invitar a nadie No va a entrar a nadie No sirve Vaya Entonces Yane Digo Joana Usted se le da la autorización Nosotros le ayudamos Con todo A poner la cosa En su lugar Nos da la autorización Va chivo Entonces Ya habló Entonces Empezamos a posicionar Ya las cosas Ajá Mientras voy a seguir Yo aquí Ah Dele Entonces ya empezamos Ajá Vaya ¿Cómo? Sí ¿Vos vas a decir Cómo? Joana ¿Vos decís dónde va a ir Cada cosa? Las camas Las camas primero Ajá Las camas primero Así como esto Esto no pesa mucho Digo que nos entre Nosotros la podemos llevar Vamos a llevar Pero vos sabés De quiénes son Las cosas Ah Sí Esta cama ¿De quién es? De la Joan Ah Tuya Ah pues Esta la podemos llevar A tu cuarto Ahorita Ven que las mujeres También tenemos fuerza Así se puede Yo ahora dice La Mayeli Que le invitaba A comer pan dulce Que paramos Venir a tu casa Dice No Joana No dije Sí Oí lo que dice Oí lo que Ya ven Como es Jonathan Desisañoso Imagen de cocinar Pero más metido Todavía Yo también Escuché Joana ¿Sabes lo que está yendo Camarón? Que si no Puedes a café Dice que tú Puedes evitar Una sola Dice Ah yo también Quiero agua Yo también Quiero agua Vamos a ir a ver Allá Como quedan las cosas Lo más chivo Lo más chivo de todo Que ella venía Con cubrecama Incluido Por el rompero Por el rompero Así Ajá Para que El rompero Ahí de ese lado A ver si es que cabe Porque no cabe O mirame Sí O podría ser aquí El mueble del televisor Aquí Y el rompero Aquí de ese lado Por eso Que el rompero No tiene el espacio Ajá Es que está lo largo Está muy largo ¿Qué está? Sí Está bien Aquí Está bien ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Ajá Es cierto ¿También va a entrar a su cama? Porque yo no traería 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 Yo te la voy a meter Con él Yane Yane ¿Y usted se traería El diablo aquí Para el cuarto? Ajá Ajá A ver si Solo por lo que Dejado de la Y me traerá Jueela Pasito ¿Quién lo invitó? Juega 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 Después de me la trae Juega Ah chila A guardarlo Para el café Dicho Guardarlo para el café Vaya ¿Qué más sigue? Hay que meter De eso Pero no sé ¿Qué más? Oh La cama De la Yane La de mi tía Ah también Esa Si pesa Démosle pues Démosle entonces Pueda Pero este también Los hombres Está cholo Sí pesa Ah pero ahí Si pasa también Es cierto Si pesa Sí pueden Los hombres Para darle Dale Dale Subilo Es que esto Si está pesado Y peligroso Se va a ir de lado